Hola, bienvenidos al tutorial para hacer una red social con Dreamweaver y PHP. Este es el capítulo 61 y vamos a continuar con la recuperación de contraseña del usuario. Aquí habíamos determinado ya si la consulta que hemos hecho para determinar si el email existe era cero. Significa que no tenemos el email en la base de datos, con lo cual le damos el mensaje y a otra cosa. Y en caso de que sí, sí que vamos a efectuar una función nueva y le vamos a mandar un mensaje por pantalla al usuario que va a ser lo siguiente. Hemos enviado un mensaje con el link para crear una nueva contraseña. Una nueva password, correcto. Pongo un puntico más final también aquí para que no se nos enfade el Dreamweaver. Ahí lo tengo ya. Vale, evidentemente aquí hay que hacer algo que va a ser generar email recuperación. Vale, a generar email de recuperación le vamos a enviar un valor que va a ser exactamente el post email que hemos creado antes. Es decir, que nos llegaba antes a nosotros a este formulario. Acordaros que tenemos una...